Lo que tú me dices Dice de verdades y tú estás mintiendo Ayer me dijiste que eras toda mía Y hoy sé que te vieron En brazos de otro Y quizás más pronto Era en tus besos Tú eres una serpiente Que sus corteduras destilan en dedos Pero no te apures Que tu mal en mí No ha surtido efecto Y cuando te encuentres A la ella vencida Y no tengas nada Que ella no te quiera Todos te repudien Por serpiente humano Tú eres una serpiente Que en sus mordeduras Que en sus mordeduras destila de nada Pero no te apures Que tu mal en mí No ha surtido efecto Y cuando te encuentres Y cuando te encuentres Sola y ya vencida Tú no tengas nada Que ella no te quiera Todos te repudien Por serpiente humana No ha ¡No! ¡No! No, no No, no No Gracias por ver el video.